Saludos. Poderes y habilidades. Eindal posee todos los atributos sobrehumanos típicos comunes van los dioses de Asgard. Fuerza sobrehumana. Como todos los miembros de su raza, Eindal es fuerza sobrehumana. Él es algo más fuerte que el macho asgardiana promedio y es capaz de levantar alrededor de 50 toneladas. Velocidad sobrehumana. Eindal, a pesar de su gran tamaño, puede correr y moverse a velocidades superiores a la de los mejores atletas humanos. Resistencia sobrehumana. Musculatura de Eindal produce considerablemente menos toxinas de fatiga durante la actividad física de la musculatura de un ser humano. Él puede ejercer físicamente a su máxima capacidad por alrededor de 24 horas antes de la acumulación de toxinas de fatiga en su sangre comienza a deteriorar él. Eindal nunca duerme. Tejido sobrehumanamente denso. Los tejidos de cuerpo de Eindal tienen alrededor de 3 veces la densidad de los tejidos corporales de un ser humano. Esto contribuye, un poco, a la fuerza y el peso sobrehumano de Eindal. Durabilidad sobrehumana. El cuerpo de Eindal es mucho más duro y más resistente a los daños físicos que el cuerpo de un ser humano. Eindal pueden soportar balas de alto calibre, las caídas desde grandes alturas, la exposición a temperatura y presión extremas y poderosas fuerzas de impacto sin sufrir lesiones. 3. Agilidad sobrehumana. La agilidad, el equilibrio y la coordinación corporal de Eindal son todos mejorada a niveles que están más allá de los límites físicos naturales de incluso los mejores atletas humanos. 4. Reflejos sobrehumanos. Reflejos de Eindal se mejoran de manera similar y son superiores a las de los mejores atletas humanos. 5. Longevidad extendida. Eindal, como todos Asgardians, envejece a una velocidad que es considerablemente más lento que un ser humano ordinario. 6. Sin embargo, el proceso de envejecimiento de las Asgardians no se detiene por completo, ya que es con algún otro dios de los panteones de la Tierra. 7. Regenerativa factor de curación. A pesar de su resistencia a las lesiones, Eindal puede sostener daños si se expone a una fuerza suficientemente potente o un arma. 8. Sin embargo, si está lesionado, su fuerza de vida piadosa y el metabolismo le permite regenerar rápidamente el tejido dañado mucho más rápida y extensamente que un ser humano normal. 9. Sin embargo, Eindal no es capaz de regenerar los miembros u órganos que faltan. 10. Sobrehumanamente agudos sentidos. Poste de Eindal como centinela de Asgard es debido en gran parte a sus sentidos extraordinariamente agudas. 10. De Eindal vista, el oído y el olfato se han mejorado hasta el punto que ellos califican como extrasensorial. 11. Eindal se puede ver y oír en cuanto a la creación. 11. Se puede mirar a través del tiempo y el espacio y es capaz de detectar la aproximación de la mayoría de los seres dentro de cientos de millas. 12. Eindal puede sentir la fuerza de la vida de los dioses de Asgard a través de los nueve reinos y puede centrarse voluntariamente sus sentidos en cierta información sensorial y selectivamente bloquean el resto de su conciencia. 13. Por lo demás, sería mental y físicamente abrumado por la cantidad extraordinaria de entrada generadas por sus sentidos muy agudos. 14. Ciertos hechizos mágicos pueden bloquear sus poderes sensoriales y su vista es limitada si sus ojos están dañados. 15. Proyección Avatar. Eindal tiene la capacidad de proyectar un avatar de sí mismo para hablar con Thor de Broxton a Manhattan. 16. Anteriormente, Odín Force. Antes de Odín estaba a punto de entrar en el sueño de Odín, le dio una parte de la Odín Force a Eindal para que actúe como su regente un idl despertó. 17. Eindal utiliza el Odín Force a recrear el puente Bifrost. 17. Habilidades. Deber de Eindal le obliga a ser uno de los combatientes armados y desarmados más formidables de Asgard. 18. Él es muy hábil con las armas blancas. 19. Nivel Fuerza. Clase 50, Eindal es lo suficientemente fuerte como para levantar 50 toneladas. 20. Debilidades. Sentidos de Eindal, como extraordinariamente aguda como son, pueden ser bloqueados por ciertos hechizos mágicos. 21. También, al igual que cualquier otro ser con sentidos sobrehumanos, sus sentidos se pueden tomar ventaja de si él no los ha atenuado bastante. 22. Por ejemplo, cuando el Uli golpeó intencionalmente el puente Bifrost, mientras que la lucha contra él después de conocer acerca de sus sentidos sobrehumanos, fue sorprendido por el ruido producido, dejándolo indefenso para evitarse que sea enviado volando de las ondas de choque creadas por el golpe, que habían creado ondas a través del puente de Bifrost. 23. Transporte. Su corcel Gulltop. 24. Armas. Él lleva el Pjajerorn, utilizado para señalar cuando ve ningún ataque inminente en Asgard. 25. Ofund. Eindal lleva una espada Uru encantado por Odin con su espada e Eindal puede ordenar a las fuerzas cósmicas en su espada. 25. También puede usar su espada para empuñar las llamas azules de incontables estrellas cósmicas, y la capacidad de disfrazar místicamente a sí mismo como un ser humano mortal mientras estaba en la Tierra. 26. Inteligencia. 3. Fuerza. 5. Velocidad. 3. Durabilidad. 3. Proyección de la energía. 1. Habilidad de lucha. 4.